¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí de 1021 un nuevo vídeo, estamos de nuevo en Clash Royale y antes de empezar con el vídeo de hoy les invito a suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Hoy les traigo el probando mazo de suscriptores así que recuerdo que si quieres que pruebe tu mazo, déjamelo aquí debajo en los comentarios o también me lo puedes mandar a Twitter o Instagram que lo veo muchísimo antes, ¿vale? ¿Hoy qué mazo vamos a probar? Pues el primero sería este de esqueleto gigante tengo que decir primero que en cada probando mazo de suscriptores vamos a probar tres mazos, ¿vale? El primero de hoy sería con esqueleto gigante, espejo, valquiria duendes con lanza, bruja, clon, tornado y verdugo. El segundo que vamos a probar vamos a ver, tengo que decir que este mazo está un poquito difícil de jugar pero vamos a ver lo que podemos hacer. El segundo sería de princesa, minero, bandida mago eléctrico, globo bombástico, mosquetera, valquiria y peca. Este también está un poquillo complicado, no lo veo muy anivelado y el último que vamos a jugar sería de montapuerco, el mago, esqueleto gigante, clon, espejo, pandilla de duendes, tornado y aquí me equivoqué, puse bárbaro pero va un leñador. Me lo acaba de poner en los comentarios el suscriptor porque le pregunté, me puso el legendario bárbaro y le dije legendario bárbaro, me puso, no, era leñador. Vale, será el corrector o lo que sea así que aquí lo corregimos y este sería el mazo que se queda, el más que me gusta de todo, tengo que decir, vale, el más que se ajusta a mi estilo, mi estilo más o menos viene siendo este, así que el más parecido. Vamos con el primero, vamos para allá, ponemos batalla, vamos a ver cuántas copas bajamos hoy porque lo tengo un poquito complicado. Vale, primero nivel 11, no sé quién usa espejo hoy en día pero se ve que el suscriptor que me lo mandó lo usa. Por cierto, tengo que decir que mándenme mazos que usen ustedes, no me vayan a mandar cualquiera para trolearme ni nada de eso, por favor. Tengo que decir eso primero, vale, ese peca no llega claramente y no me joda, ya empezamos ya con torre bombardera. Vale, tengo el esqueleto gigante nivel 1, tío, es patético, es lo más patético que he visto. Vale, vamos con bruja desde atrás, al menos va a tirar esa torre. Ni eso, madre mía, voy a tener que subirlo ahora o si no me voy a quedar sin masos bueno porque el esqueleto lo tengo muy patético. La bomba no mató nada, tío, es que la bomba no hizo nada. Vale, vale, ese verdugo me lo está complicando, ese verdugo me lo está complicando muchísimo. Vamos a poner aquí un tornadito, muy malo el tornado echado por mi parte, no pasa nada. Madre mía, tú es que tengo las cartas estas muy poco nivel, tenía que haberla subido un poco antes y me va a reventar el rival. Encima me pone caritas de esa. Muy bien, ¿qué vamos a decir, no? Vale, pero que conste que tu mazo no era competencia para el mío real. Vale, vale, esto está complicado, esqueleto gigante ya, vale, bien, bien, esto se va a encargar, espero, de los bárbaros, aunque, aunque los bárbaros pudieran con mi esqueleto, tío. Y la bomba no los mata, es que es patético, tío. Venga, no pasa nada, todavía se puede. No sé ni qué tirar. Vamos con la bruja, vamos con la bruja por el lado izquierdo. Nos tiene la torre derecha bastante tocada, tiene encima el verdugo, el seis, tío, con la bruja. Es que no tengo nada que hacer con ese verdugo, tío, la bruja no tiene nada que hacer. Así que vamos rápido por aquí, voy a intentar aquí la técnica del desesperado, se llama esto. Vamos para allá. Madre mía, el peca, tío, el puto peca, tío, me va a reventar todo. Madre mía, ya está, ya. Se acabó la partida. Aquí se acabó la partida. Vamos, pero directamente. Me revienta. Lo siento, gente, no tengo estas cartas al nivel necesario para esta liga. Lo bueno hubiese sido bajar un poquito y luego subir con estas cartas. Hubiese estado más interesante. Déjenmelo en los comentarios si prefieren que lo haga así. Bajo un par de arenas a la arena que se probó este mazo realmente, ¿vale? Que es la que funcionaría y ahí la usaría yo, supongo. Madre mía, porque, a ver, en realidad el mazo no está mal. Ahora mirándolo, el mazo no está mal, pero si las tienes a este nivel, un peca revienta demasiado. Mira esto. Es que no me dura nada. Al menos no me va a tirar las tres coronas. Si me hubiese tirado las tres coronas hubiese sido más humillante. La única carta que tenía buen nivel, ¿vale? Un nivel acorde con esta arena sería la Valkiria. Vamos a subir un poco el esqueleto gigante porque están todos los mazos. Por cierto, se ve que se está utilizando muchísimo el esqueleto gigante. Entonces, vamos a mejorarlo porque si no me revientan vivo. Vale. Espero con el último mazo al menos recuperar copas porque si no ya me preocuparía. Nivel 4 lo veo un poco más aceptable. El verdugo también debería mejorarlo un poquito. Vamos a mejorarlo para que haga daño. Ah, bueno, ya no sé para qué me lo mejoro si ahora el siguiente mazo que viene, viene siendo este. Con el globo. El globo está bastante fuerte. El peca también no lo tengo mucho nivel, pero bueno. Con estas cartas sí las tengo un poquito más aniveladas. Vamos allá, a ver. Vamos a probar segundo mazo, gente. Vamos, vamos. Ay, coño, puse dos contra dos. No me jodas. No me jodas. Vale. Vamos a dejarnos ganar. Lo siento, compañero. No es propio de mí hacer esto, pero nos dejamos ganar rápidamente. Venga. No, no. Déjate ganar, compañero. Déjate ganar rápido porque tengo que salirme que me equivoqué. Lo siento muchísimo. Esto no es propio de mí. Estoy en contra de la gente que se deja ganar y todo eso, pero... Vale, venga, venga ya, hombre. Tíralo de adelante. No me jodas. ¿En serio vas a tirar bola de fuego, compañero? ¿En serio? No ves que... Nada, está perdido. Venga, ese globo que llegue ya, por favor. Vale, terminamos rápido. En realidad teníamos un mazo bueno contra esas cartas, por lo que veo, pero no pasa nada. Venga. Vamos rápidamente. Lo siento muchísimo. Esto no lo suelo hacer. Vamos para allá con la batalla. Es que siempre me equivoco y pongo dos contra dos. Vamos para allá, venga. A ver si conseguimos recuperar nuestras copas. Estaría bastante bien. Minero y P.E.K.K.A. No me pega mucho, pero podría ser. Podría ser. ¿Por qué no? Vamos a empezar tirando desde atrás una Valkiria. El P.E.K.K.A. lo voy a dejar para el último minutito, creo yo. Sería lo mejor. Madre mía, tío. Empezamos aquí. Hay que distraer al P.E.K.K.A. hay que distraerlo. No, muy tarde, muy tarde. Ay, qué daño va a ser eso. Ay, Dios mío. ¿En serio, tío? Y pongo a la princesa ahí. Madre mía. Vale, vale. A ver si eso llega por la izquierda al menos. Estaría bastante bien. Algo de daño por fin. Venga ahí. Madre mía, cómo me ha dejado la torre, tío. Qué fallo más tonto. Venga la bandida. A ver cómo hace el dash, porque creo que ya lo han cambiado. Aún no lo han cambiado, ¿no? No han hecho el ajuste de balance que iban a hacer. Vale, viene por aquí un mini P.E.K.K.A. Vamos a defenderlo rápidamente, cómo no. Y vamos para allá con minero. Vamos para allá con minero. A ver. La Valkiria se... Uh, mierda. No pasa nada. Me tira un zap. Ese zap no lo acabo de entender del todo. Pero bueno, si él lo tira, pues... ¿Qué vamos a hacer? El minero sigue ahí haciendo daño. Ah, tenía que haber disparado otra más. Vale, se cree que esa torre ya está ella y no es así. Aún no me ha tirado la torre. Está aguantando y no lo veo el rival muy fuerte, la verdad. Si hubiese tenido mi mazo, prácticamente se hubiese llevado una torre ya. A ver. Vamos a soltarle la bandida por la izquierda. Mi torre está con una simple flecha. Me la tiraría. Vamos a meter el P.E.K.K.A., tío. Vamos a meter el P.E.K.K.A. Vamos a jugárnosla. Venga. Vamos a ver el P.E.K.K.A. ahí. Revíntalo de una. No lo revienta de una. En serio. En serio. No va a llegar ni de coña. Me tira golem. Vale, fantástico. Y yo me acabo de gastar el P.E.K.K.A. me cago en todo. El P.E.K.K.A. era perfecto para defender ese golem. Vamos a intentar tirarle la torre a mineros lo antes posible porque la voy a pasar mal entonces. Vamos a ir esa Valkiria. Muy bien tirada, creo yo. Un mago eléctrico aquí para que no haga mucho ese golem y luego tendríamos un ataque bastante fuerte. Atentos porque luego tendríamos un buen ataque. Vamos a tirar aquí el P.E.K.K.A. está defendiendo todo. Está defendiendo bastante bien pero se le puede ir para allá un gran ataque. Cuidado que se le puede ir un ataque impresionante. Venga ahí. Ese es birro, hombre. Aquí este para que tanquee un poquito. Y venga, venga. Hay que ir ya. Globo. Venga. Si llega el globo este lo tenemos. Si llega el globo lo tenemos. Si llega el globo vamos para allá. Metemos la bandida también. Y el rival se está dejando. Se está dejando. Dime que sí. Dime que sí. No tiene nada que hacer. Y ganamos con el segundo mazo. Sí, señor. Hay tres coronitas que nos llevamos. Perfecto este mazo. Al final el contraataque. Su fallo fue el golem. Tengo que decirlo. Si hubiese seguido echándome el cementerio prácticamente pues me hubiese ganado. Vamos por aquí. Recogemos la recompensa. Ya que estamos un mortero. 50, claro, no uno. Y vamos con el último mazo. Volvemos a nuestra liga. Vamos con el último mazo. El más que me gusta. Y ya tenemos el esqueleto gigante a más o menos buen nivel. Voy a subir el mago. El mago si me apetece subirlo. Si no con una bola de fuego pues lo revientan. Esto no me convence mucho. Espejo y clonador. Buf. En el mismo mazo como que no. Espera, espera. ¿Qué coño? Vamos a tirar todo el dinero que tengo. Ya que estoy. ¿Por qué no? Vamos para allá con la última batalla gente. Espero que les esté gustando el vídeo. Y que no se les esté haciendo muy aburrido. Tendréis musiquita de fondo como siempre. Un buen combo leñador con montapuerco. Y ya nos estamos enfrentando de nuevo a gente de liga. ¿Vale? Perfecto. Pero vamos a intentar defender lo mejor posible. Al menos que no lleguen los duendes con navaja. Porque si no, vamos, el daño que hacen es impresionante. Vamos a meter aquí un montapuerco a ver qué es la defensa que tiene contra montapuerco. Uy, tira a ese P.E.K.K.A. un poquito más la verdad. Es que me va a reventar a lo que le eche. Pero voy a echar un leñador y lo que pase pues que tenga que pasar, tío. Vale, vale. Bien. Nos va a reventar ese P.E.K.A. Nos va a reventar. Nos va a dar uno y que no llegue al otro. Venga, perfecto. Vale, hemos hecho más daño al menos. Hay que tener cuidado con ese... Vale, madre mía. Qué buena esa. Muy buena. Y me va a tirar torre ahí. Ahí voy a perder la torre casi. No la pierdo de milagro. Vamos a dejar la pandilla de donde para el P.E.K.K.A. Hay que distraerlo con algo y es lo único que tengo para distraerlo. El esqueleto gigante me lo va a reventar si lo he hecho contra él. Vale, estaba alcanzándolo la torre. No pasa nada. Vamos a echar aquí una pequeña distracción justo en el final para que no llegue a la torre. Tío, es que no me gusta nada. No tengo nada de aéreo, tío. No tengo nada de aéreo. Y esos dos esqueletillos, quieras o no, revientan bastante. Vamos a tirar montapuerco rápido. ¡No, no me jodas! ¡No me jodas! ¡Qué error! Me cago en todo. Sí, no, ya. Esas caras tenía que haberlas puesto yo, no tú. Hay que quitárselos a los duendecillos. ¡No! Y llegó la última lanza, tío. ¿Qué me pasa hoy? ¿Qué me pasa hoy? Venga, venga. Ese peca al menos no va a llegar a la torre. Supongo. Madre mía. Y como llega el minuto tiene peca, me va a estallar todo. Me lo va a empezar a hallar por el centro y... ¡Buf! ¡Buf! ¡Qué mal! Vale. ¡Joder! ¡No me jodas! Me hizo el lío. Me hizo totalmente el lío. Vamos con todo por la izquierda. Por la derecha, perdón. Tengo dislexia ahora también. Solo me faltaba eso, tío. Vale. Venga, el montapuercos ahí. ¡Venga! ¡Pega otro! ¡Perfecto! ¡Perfecto! No, tío. Es que no sé usar el tornado. Soy patético, tío. Soy lo más patético que he visto. Vale. No pasa nada. Yo creía que este iba a ser el mazo que mejor se me diera. Se está viendo que no, creo yo. Y me va a ganar. Me va a ganar claramente. Ahí va a pegar el último y nada. No pasa nada, gente. Ahora recuperaré las copas yo aquí a mi bola. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, reventad el botón de like. Me pueden pasar todos vuestros mazos siempre que quieran. Si lo comparte, se lo crees que hago muchísimo. Suscribíos para no perderos nada y nos vemos en el próximo vídeo, gente. ¡Chao!